Muy buenos días. Desde el Partido Popular de Melilla quiero felicitar, como no podía ser de otra manera, el año a todos los medios de comunicación y periodistas que nos acompañáis hoy y a los que nos habéis venido acompañando a lo largo de todo el año 2023 en cada una de las convocatorias públicas y lo seguiréis haciendo en este año 2024. Muchas gracias a todos por ayudarnos a trasladar nuestro mensaje a la casa de todos los melillenses y os deseo mucha salud para que sigamos viéndonos en esta sala de prensa o en cualquier otro sitio de la ciudad. Bien, el motivo de esta convocatoria es hacer un breve balance de la gestión que el Partido Popular de Melilla, del Gobierno del presidente Imbroda, ha realizado durante los primeros seis meses de gestión en el Gobierno de la ciudad tras las elecciones del pasado mayo del año 2023. Como saben, no han sido unos meses fáciles. Entramos en el Gobierno de la ciudad un mes y medio más tarde que el resto de ciudades españolas, como consecuencia de la impugnación de las elecciones que llevó a cabo coalición por Melilla. A partir del mes de julio se inició el camino que nos ha llevado a este momento, con unos presupuestos aprobados por otro Gobierno, por un Gobierno que tenía muchos intereses particulares, pero que estaba muy alejado del interés general. Llegamos con las arcas públicas prácticamente vacías, con un importante gasto público, el gasto corriente, como saben, disparado, ya se ha dicho en varias ocasiones y con ninguna de las inversiones previstas ejecutadas. Como digo, no fue ni una llegada fácil ni ha sido sencillo el camino, pero a pesar de todo el balance de la gestión del Gobierno Imbroda en este escaso tiempo, seis meses, ha sido muy positivo. Y ha sido muy positivo porque, a pesar de las dificultades, como les decía, se ha puesto cabeza y sentido común a la gestión pública, a la gestión de los recursos públicos para hacer ciudad. Con un programa electoral en la mano que nos marca el camino y con mucho trabajo y la mejor de las voluntades ya se van poniendo los cimientos para construir esa melilla que ansiamos sin abandonar a aquellos que peor lo están pasando y que somos muy conscientes de ello. Me gustaría ejemplificar en cuatro cuestiones esa buena gestión a la que me estoy refiriendo. En primer lugar, la apuesta por la universidad, con la ampliación ya en marcha de las titulaciones del campus universitario de grado y posgrado para caminar hacia el objetivo que nos marcamos desde el Gobierno del presidente Imbroda y desde el Partido Popular de los 5.000 estudiantes. Miren, actualmente tenemos en la ciudad 2.100 estudiantes en el campus universitario, actualmente, de los que 900 de ellos son foráneos. Lo que da la medida de la oportunidad que tenemos en la atracción de estudiantes peninsulares o extranjeros a la ciudad con la ampliación de grados y posgrados. En segundo lugar, quiero hablar del impulso del turismo como actividad económica a desarrollar en los próximos años, con el lanzamiento del paquete de bonos turísticos, con una financiación, como ya saben, de 5 millones de euros y que ha supuesto la llegada a la ciudad de más de 8.500 turistas en los últimos tres meses. Y algo que ya dijo el vicepresidente Miguel Marín, con un puente de diciembre que no se había dado nunca, de lleno total, lleno absoluto. En tercer lugar, quiero referirme a los 22 millones de euros puestos en la calle de ayudas a empresas y mantenimiento del empleo, que han posibilitado mantener abierta la puerta de muchas empresas que estaban al borde de la quiebra y que estaban en una situación, como les decía, muy complicada. Además, sufriendo las consecuencias de la eliminación que el Gobierno socialista ha hecho de las bonificaciones a las cotas patronales de la seguridad social. O también destacar el programa de formación individualizado que está llevando a cabo proyecto Melilla para mujeres, más de 500 mujeres, podrán formarse para su posterior inserción en el mercado laboral. Y, por último, y no por ello menos importante, la apuesta del Gobierno del presidente Imbroda por la construcción de viviendas sociales, con el anuncio ya de dos promociones que sumarán 48 viviendas de alquiler social en la ciudad tras cuatro años de absoluta parálisis en la construcción de viviendas sociales. Y, como dijo el vicepresidente Miguel Marín, es solo el principio y queremos llegar a superar las 200 viviendas sociales a lo largo de esta legislatura, ya sea en régimen de alquiler o en régimen de compraventa. O también destacar las ayudas al alquiler por 1,2 millones de euros, 200.000 euros para el bono joven de 250 euros al mes durante dos años, de la que se van a beneficiar más de 150 personas, o el millón de euros destinados a las subvenciones generales, al alquiler, de la que se beneficiarán de 350 a 400 familias. Creo que estas cuatro cuestiones ejemplifican muy bien la actuación del Gobierno del presidente Imbroda en estos escasos seis meses de Gobierno. Y, como les decía, con unas cuentas públicas, es muy mala situación y con un presupuesto aprobado por otro Gobierno que no tenía sentido y no tenía camino que seguir porque no tenía fin ni meta donde llegar. Por tanto, estamos de acuerdo que el balance es muy positivo. Y no lo digo, no lo decimos desde el Partido Popular, desde la autocomplacencia, sino todo lo contrario. Desde la exigencia de realizar un trabajo serio, cumpliendo con los compromisos que adquirimos y sentando las bases para ofrecer un futuro de oportunidades a los melillenses. Se va a seguir trabajando, por tanto, desde el Gobierno de la ciudad, con la premisa de que queda mucho por hacer, pero que vamos por el buen camino. Porque el presidente Imbroda, su Gobierno, el Gobierno autonómico y en el Partido Popular. Y, por tanto, en ese cumplimiento de nuestros compromisos, el balance de estos seis meses es muy positivo. Y, en otro orden de cosas, y ante las críticas de la oposición en el día de ayer a los nuevos presupuestos y a algunas de las medidas ya anunciadas por el presidente Imbroda, desde el Partido Popular sería bueno, creemos que sería bueno, que contuviesen la crítica a conocer el detalle de los presupuestos, porque entendemos que así ganarían algo de la credibilidad perdida durante estos cuatro años de gestión, que ha sido lo peor que le ha podido pasar a la ciudad de Melilla. Ese Gobierno de PSOE y coalición por Melilla, que los ha llevado de nuevo a sentarse en la oposición y a que los melillenses nos concediesen al Partido Popular una mayoría absoluta. Miren, desde el Gobierno de la ciudad, como ya he dicho, se está trabajando con mucho esfuerzo para reconducir el desastre, el desastre que dejó esta mala gestión de cuatro años de gobierno. Pero a mí me gustaría saber, a nosotros nos gustaría saber desde el Partido Popular qué es lo que critican exactamente, qué es lo que no les gusta exactamente de las medidas que ya ha anunciado el presidente Imbroda. Que se vaya a impulsar la atracción de talento médico después de nueve meses de huelga sanitaria con un Gobierno socialista que se ríe y maltrata a los médicos de la ciudad y que, por tanto, han abandonado a la sanidad pública melillense. ¿Es eso lo que no les gusta al Partido Socialista, la atracción de talento médico a la ciudad? Por cierto, en Europa ya han reconocido que la gestión del Gobierno socialista en Melilla ha llevado a la sanidad a sus peores datos médicos y de asistencia. Le debería, como mínimo, dar pudor a la señora Rojas y a la señora Mohd hablar de la sanidad pública melillense. Como les decía, después de nueve meses de huelga médica y se han resuelto incapaces de arreglar la situación. Pero les pregunto a la oposición en bloque desde el Partido Popular qué es exactamente lo que no les gusta. ¿Que se vaya a dotar de un enfermero a cada centro escolar? ¿Como ya se hizo con el programa de éxito de los técnicos de educación infantil que aún se mantiene? ¿Eso es lo que no les gusta a la oposición que vaya a hacer el Gobierno del Partido Popular? ¿No les gusta que se vayan a construir viviendas públicas para compraventa y alquiler social? ¿No les gusta? Después de cuatro años de parálisis con un Gobierno de CPM y PSOE en el Gobierno de la ciudad y ya vamos para seis años de Gobierno de Pedro Sánchez en el Gobierno de España. ¿No les gusta? ¿No les gusta que se impulse el turismo y que hayamos tenido en tres meses 8.500 turísticas o que se impulse la universidad con la ampliación de titulaciones de grados y posgrados que la señora Rojas no movió un solo dedo en ampliar las titulaciones? ¿No quieren que lleguemos a los 5.000 estudiantes universitarios en la ciudad? ¿No les gusta que se proyecten inversiones para impulsar la actividad económica? ¿Después de que en el último año de Gobierno del Partido Socialista o Coalición por Melilla dejaron sin ejecutar 110 millones de euros en inversiones? ¿Qué es exactamente lo que no les gusta a la oposición? ¿Qué es exactamente lo que no les gusta? De verdad que es vergonzoso. Es vergonzoso que tras la nefasta gestión al frente del Gobierno de la ciudad de estos cuatro años aún se atrevan a hablar de gestión y a criticar a un Gobierno que lleva tan solo seis meses y está único y exclusivamente aplicando el programa electoral que apoyaron la mayoría de los melillenses el pasado mayo. Nosotros somos predecibles, cumplimos lo que acordamos, cumplimos con los melillenses, nuestro compromiso con ellos que es nuestro programa electoral y con solo leérselo sabrían exactamente qué es lo que se va a hacer desde el Gobierno de la ciudad en estos cuatro años. Porque como les decía, nosotros cumplimos. ¡Gracias! ¡Gracias!